En este video te voy a revelar los tres nichos más importantes si tú eres un principiante en Amazon KDP. Cada uno de estos nichos tiene la capacidad de reemplazar un ingreso completo. Y también constituyen nichos donde yo mismo he publicado libros para generar esta cantidad de regalías. Más de $402,000 en regalías desde mis inicios que fueron fines del 2017 e inicios del 2018. Vamos por el nicho número uno que es Gag Notebooks. La palabra Gag viene de golpe de efecto cómico en una película, representación teatral, programa de televisión, etc. O sea, es algo divertido. Y también existen los llamados Gag Gifts o regalos Gag, que son regalos divertidos que personas se regalan entre sí para lograr un efecto comédico. Aquí podemos ver alguno de estos como ejemplo. Y si vamos a Amazon vamos a encontrar muchísimos de estos tipos de regalos. Pero lo que muy pocos saben es que también se pueden vender en formato de libro. Por ejemplo, si buscamos Gag Gifts o regalos Gag, pero si inventamos la búsqueda dentro de lo que es books o libros, vamos a encontrar resultados muy interesantes como por ejemplo este de acá. No voy a decir el nombre completo porque no quiero que este video sea borrado o baneado. Ahora, aquí dice 50,000 fotos del miembro masculino, ¿no? Ahora, este libro no necesariamente tiene estas fotos. De hecho, no debería. En verdad, si vemos el interior de este libro, podemos ver que efectivamente es un diario vacío. Son 110 páginas con dimensiones de 6 por 9 pulgadas. En otras palabras, alguien ha creado un diario vacío con solo líneas, pero le ha puesto una imagen muy curiosa y de muy humor negro en la portada y en el título. Ahora veamos esto de acá. El BSR de este libro es 8,555. Y esto nos indica que se encuentra vendiendo múltiples cantidades diarias. De hecho, recuerden que ustedes pueden averiguar esto en el BSR Calculate. Simplemente colocan el número y calculan cantidad de ventas y son 28 ventas diarias a lo máximo y al mes puede promediar en 426 ventas mensuales. Ahora, yo tengo una extensión pago que me permite ver históricamente cuántas ventas ha generado esto. Y si le damos clic a esto de un año, podemos ver que al inicio vendía muy poco, pero con el paso de los meses, ya que recién tiene apenas un año publicado este libro. Ha ido vendiendo cada vez más y más y más y el día de hoy está llegando a un pico de ventas. Yo calculo que este Q4, durante noviembre y diciembre, por lo menos, este libro generará múltiples miles de dólares. Y de nuevo, todo a partir de un libro que está completamente vacío. Bueno, veamos pros y contras de este nicho. Empecemos con los puntos en contra, como son libros para adultos, con imágenes que pueden ser un poco fuertes. Amazon no te va a permitir crear campañas de publicidad para este tipo de libros. Entonces, que uno está ahí en ventas es un poquito al azar. Pero igual, como te puedes dar cuenta, uno lo puede crear desde cero, crearlo gratis. Y por qué no probar distintos temas o cosas chistosas para este Q4. Quién sabe, tal vez tu libro está ahí y se vuelva un best-seller. Ahora, lo bueno de este tipo de libros es que durante Navidad específicamente, la cantidad de ventas siempre se eleva. En los cinco años que voy haciendo esto, siempre he encontrado por lo menos unos cuantos de estos libros llegando al top 100 durante el mes de Navidad. Ya que hay muchas personas que quieren regalar este tipo de libros a sus colegas, amigos, como para tirar un poco de joda. Y a pesar de ser un libro que está completamente vacío, pues a la gente le encanta. Y en este caso han dejado reseñas que promedian 4,9 en puntaje dentro de Amazon. Número 2. Libros de colorear. Seguro si sigues al canal, tú te habrás dado cuenta que yo me encantan los libros de colorear. Son fáciles de hacer y hay un mercado muy amplio para ellos. Y no solo esto, sino que el público objetivo también tiene que ser un público que recompra bastante. No solo compra uno, sino compran varios. Y siempre en el top 100 de Amazon vas a encontrar uno, dos o varios de estos libros como los mejores vendidos de toda la tienda. Eso demuestra simplemente la capacidad que tiene el dicho para abrir competencia. Veamos un ejemplo. Hay un libro en particular que yo he estado estudiando mucho últimamente y se llama 101 Comments. Es un libro de colorear para adultos con imágenes relajantes de paisajes en la playa, como por ejemplo pueden ver en la pantalla. O más bien dicho, en la portada. En los últimos 30 días ha vendido más de 6 mil unidades y se encuentra en ese momento como el número 229, el libro mejor vendido dentro de toda la tienda de Amazon.com. Está vendiendo harto. ¿Y por qué te digo que este libro me gusta tanto? Pues como tú puedes ver al inicio no vendía mucho. Cuando fue publicado, este PSR que ustedes ven acá de 232 mil indica que apenas vendía una copia diaria. O en mazo del tiempo empezó a vender más de una copia diaria con un ranking de 112 mil. Luego con 42 mil vendía múltiples copias al día, tal vez 4, tal vez 5. Hasta que llegó por fin a los 13 y 12 mil de ranking e indica que está vendiendo 7, 8, 10 copias diarias. Y adivina qué, ya entrando al Go 4, este libro ha tomado mucho impulso y se encuentra hoy en el Top 200. Mira, algo muy importante. Hemos creado la comunidad de autopublicación a grande del mundo dentro de la plataforma de School. Abajo encontrarás un enlace que si te das clic vas a poder unirte a nuestra comunidad, hacer preguntas, ver clases secretas, privadas, unirte a clases en vivo, entre muchas otras cosas más. Únete ahora antes que cerremos sus inscripciones. Lo vemos dentro. Esto significa que personas que deciden el día de hoy publicar libros de coloridad aún están a tipo para poder generar ingresos. Porque este libro tan solo fue publicado hace unos meses atrás. Pero déjame darte un tip muy interesante. Y ese tip consiste en tres cosas. Número uno, que te enfoques en una buena portada o en una portada que llame mucho la atención. Número dos, que simplifiques la creación de estos libros utilizando inteligencia artificial. Esto no es muy complicado. Simplemente puedes ir a tu inteligencia artificial de creación de imágenes favorita. En mi caso, esta es mi journey. Y colocar un comando como ese. Que por ejemplo es Beach Colony Beach for Adults Relaxing Black Lines White Background AR 1722. Este comando le está pidiendo que crea una página de coloridad de la playa. Relajante. Que tenga líneas negras, fondo blanco. O sea, ideal para páginas de coloridad. Y que tenga las dimensiones de 1722 que son las adecuadas para una página de coloridad. Y aquí puedes ver como en cuestión de instantes he creado varias de estas imágenes. Luego lo único que me tocaría es guardar estas imágenes como JPG y subirlas como parte de mi manuscrito. Finalmente, un último tip. Afócate en crear una comunidad o por lo menos capturar correos y pedir reseñas. Si vemos el interior de este libro echándole un vistazo, podemos darnos cuenta que esta persona deja aquí un código URL que te permite a ti escanear, dar tu correo y a cambio recibir milipáginas de coloridad o milicoloribooks. Esto te va a permitir que no solo un libro tenga éxito, sino que los demás libros que vayas a publicar en el futuro también tengan una buena cantidad de reseñas y por consecuencia también tengan una buena cantidad de ventas. Pros y contras de este tipo de libros de coloridad. En el lado de los pros tenemos de que se pueden hacer rápidamente. Hay muchos temas y que efectivamente se puede crear una buena marca. Y en el lado de los puntos en contra es que es necesario poder distinguirnos con reseñas. Y como los libros de coloridad son un poco competitivos, vas a tener que crear una estrategia de QR si de verdad quieres resaltar entre todos ellos. Esto lo vimos en otro video como el video donde analizamos la marca GSR. Voy a dejar el enlace abajo para que lo puedas ver también. Finalmente, el nicho número 3 son los libros de rompecabezas en español. ¿A qué me refiero con este tipo de libros? Pues veamos. Por ejemplo, la palabra clave, sopa de letras en español letra grande. Aquí podemos ver que tienes menos de mil resultados. Y los primeros 5 libros tienen un MSR de 13.000, 178.000, 148.000, 67.000 y 200.000. O sea, están vendiendo muy bien. Inclusive hay uno que ni siquiera tiene reseñas pero está vendiendo bien. ¿Qué es lo que haría yo aquí? Bueno, crearía una sopa de letras muy divertida, tal vez una de navidad. Mi palabra clave principal sería justamente esta que acabo de colocar yo aquí arriba. Y en mi subtítulo colocaría algo como edición navideña. Esto se podría hacer en unas cuantas horas con un generador de sopa de letras. Hay varios en el internet que son gratis para utilizar. Luego lo publicamos y ya. Un buen libro. Bien hecho. Como este de acá que ha acumulado 32 reseñas en los últimos 4 meses. Podría estar generando 378 ventas mensuales. Que con una regalía de 4 dólares o 5. En este caso creo que va más por 5 dólares. Representa un ingreso de 1.500 dólares en ingresos pasivos al mes. Y como ustedes pueden ver, aquí está la escana. Al momento de publicar se vendía apenas una copia interdiaria. Luego una copia diaria. Luego un ranking de 29.000. Múltiples copias al día. 4 o 5. Y luego empezó a escalar. Y en este momento se encuentra escalando ventas aún más. Mira, aún estamos al tiempo para sacarla del estadio con Amazon Skype. Con las herramientas que tenemos a las manos nunca ha sido tan fácil. Es momento que empieces ya. Si tienes alguna pregunta puedes dejarla abajo en los comentarios. Yo siempre les respondo. Y también voy a dejar un enlace en la comunidad Skull. Es una comunidad donde te damos todo. Para que puedas empezar en este camino completamente gratis. Y si quieres seguir aprendiendo de esta maravillosa industria. Te dejo este video. impide. 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 Gracias.